¡Suscríbete al canal! Así que no les podemos contar nada Voy a aprovechar que están dormidas Para abrir todo esto Porque quiero que cuando se despierten Ya esté abierto y lo puedan disfrutar ¿Habéis visto que estuche, por favor? Pero esto es un estuche, si parece un peluche Mirad que unicornio, si es buenísimo Uy, aquí nos van a caber un montón de cosas Cosas como esta Que es un sacapuntas y un borrador ¡Madre mía! Mirad, el sacapuntas está aquí O sea, vais sacando punta por ese agujerito Y todo esto Es la goma de borrar Que es que es gigantesca La verdad es que da lastima, ¿no? Porque vas borrando y se va gastando No sé, pero es gigante Yo creo que esto dura todo el año, ¿eh? Tengo más gomas de borrar Porque la verdad es que Annie y Yona Las utilizan muchísimo Y es que aunque no las utilizarán ¿Quién se resiste a esto? Por favor, mirad el arco iris con las nubes Mirad esta parejita de unicornios Pero por favor, por favor Si es que dan ganas de comérselos Para escribir y luego poder borrar Necesitaremos una libreta, ¿no? Mirad, por favor, qué mona Con el unicornio aquí abajo Qué bonita Es súper grande Tiene un montón de hojas Y me encanta, por favor El cuernecito del unicornio Las orejitas Su flequillito turquesa Sus mofletitos Qué mono Y así también como calentito Como de borreguito Como de peluche Y van a poder escribir En esa libreta de unicornio tan mona Con este súper bolígrafo ¿Veis? De unicornio Que por supuesto Tiene todos los colores O casi todos los colores Del arco iris Vamos a probarlo con el color rosa A ver qué tal Mirad un corazoncito Ah, pues es bastante suave Me gusta mucho Ani y Ona Guau Es bastante resbaladizo Es súper suave A ver Y ahora yo creo que en morado Vamos a ver en morado Qué tal A ver Otro corazoncito por aquí Ay, qué bien Me encanta Me encanta Es que resbala muchísimo Yo me las conozco Y cuando escriben con bolígrafo Luego quieren borrarlo Y con la goma de borrar No pueden Así que con esto Sí que van a poder Fijaos Qué corrector de bolígrafos Más mono Con su tapadrita Es como un batidito Lo abres ¿Veis? Y aquí está el corrector Para poder borrar Hola Yo creo que mamá Está abriendo sorpresitas La estoy oyendo hablar Seguro que está grabando un vídeo Sí Y parecen de pandas y unicornios Ay, ojalá Ojalá Tenemos que verlo en secreto Sí, que no se dé cuenta Vamos a espiarla Abriendo un poquito la puerta Y menos mal Que siguen dormidas Ani y Ona Las estrellitas Porque si no Iban a ver todo esto Yo la verdad Que quiero que sea una sorpresa ¿Habéis visto este? Este también me gusta a mí mucho Este bolígrafo, eh Así de un ladito La tinta verde Y del corazoncito La tinta rosa Por favor Es que me encanta Ya sé que tenemos Un montón de gomas de borrar Pero ¿Alguien se resiste a esto? Por favor A este pintalabios Con purpurita Con brillantina Yo desde luego No he podido resistirme Mirad que bonito Lo que no sé Si lo van a gastar, eh Porque estas cosas tan bonitas Luego da como pena gastarlas Mirad, hay un montón Madre mía Esto también dura todo el año Bueno, pues lo vamos a cerrar Y vamos a empezar a enseñar Todos los accesorios de panda El estuche Kawaii, por supuesto Yo creo que aquí van a caber Un montón de cosas Vamos a abrirlo Porque además Lo podéis poner así Y se sujeta con los bolis dentro Bolis o lápices como estos A ver, este es como el del unicornio Que si le mueves las orejitas para abajo Pues te cambia el color, veis Y ahora esta otra para abajo Y es otro color distinto Y este otro es más convencional Con su tapaderita Y este es un lápiz Que vamos a abrir Porque viene con su goma de borrar incluida Y hace un ruidito Mirad Como si estuviésemos abriendo un caramelo, eh Lo más mono Es que él abraza el lápiz, veis Porque es un bambú Mirad Es que, por favor Me encanta Ay, es que Yo no gastaría esto en la vida La verdad Lo compraría solo para tenerlo Por lo mono que es Bueno, pues yo creo que aquí Van a quedar perfectamente Veis Los tres Y también va a quedar perfectamente Este pegamento Mirad Guau Cuántas cositas De cuántas manualidades Se pueden hacer Qué cosa más mona Por favor Todo a juego Lo voy a meter dentro también Ay, por favor Ona No sé si me voy a resistir Yo creo que deberíamos ir Que no, que no, que no Que si vamos nos pilla Y luego ya no es una sorpresa Tengo una idea mejor Y si nos vestimos ¿Nos disfrazamos? ¿Yo de unicornio y tú de panda? Eso está hecho Y aquí traigo la súper libreta de panda Estas hojitas llevan rayas Quizás para anillonas sean mejor Que las que no llevan nada Porque es más fácil escribir así En línea recta Mirad Por favor Es enorme Y es monísimo Ay, I'm fantastic Me encanta el juego de palabras En vez de fantastic Fantastic Qué bien Que nos van a venir estos marca páginas Con libretas así Para no perdernos O con algún cuento o libro Que estemos leyendo Y aquí tenemos el panda Aquí tenemos este Que nos serviría para el de unicornio Aunque es una ballena unicornio Y aquí tenemos un perezoso Y un koala Me encanta cuando viene La segunda quincena de agosto ¿Verdad? Porque parece que ya se acerca septiembre Y empezamos a estrenar Todas las cositas Para estudiar Y para leer Que vienen también como estos Marca páginas Mirad que bien Pues ya está Ya tenemos marcadita Nuestra hojita ¿Qué haríamos en la vida de estudiante Sin una grapadora en condiciones? Trae nada más y nada menos Que mil piezas de recambio Madre mía Un montón Guay que te como Guay que te como Me encanta Pues no encontré Rotuladores de panda Pero este osito Se parece bastante Así que vamos a probarlos Vamos a ver Qué color da cada uno Guau Y yo creo que es un buen momento Para probar Este borrador De rotuladores y bolígrafos O bueno Digamos que lo tapa Más bien que lo borra Porque me encanta Mirad Que es la patita La pezuñita del panda Por favor Y aunque sea oscurito Tiene purpurina Porque nosotras No sabemos Vivir sin brillantina Vamos a probarlo A ver qué tal Ver qué tal borra Guau De maravilla A ver el amarillo Bien Ya habéis dicho Con los unicornios Venga a sacar borradores Gomas de borrar Y con el panda No Pues aquí tengo este También tengo un koala Y tengo uno que me sirve Para todos los accesorios De unicornio Pero es que además Tengo este Que es otra barra De labios Con purpurina Brillantina Pero por supuesto Con pandas Mirad qué corazoncito Rosa lleva dentro Por favor Y lo mejor Es que Ani y Yona Siguen dormidas Y no se están enterando De nada Y les voy a dar Una súper sorpresa Sabéis lo mejor De estas gomas De borrar Lo bien Que huelen Bueno Pues yo creo Que ahora que lo tengo Todo organizado Voy a despertar A Ani y Yona Uy Pero qué susto Me habéis dado Estáis despiertas Si os iba a llamar Ahora mismo Para daros una sorpresa Lo hemos visto todo Si estábamos escondidas Te queríamos dar la sorpresa Nosotras a ti Mira qué ropa Que nos hemos puesto Nos ha encantado Mamá Nos ha encantado Lo de pandas Y unicornio Sí Y por eso Nos hemos puesto a juego A ver Guau Pero qué guapa Ani Sí que me habéis dado Una sorpresa Sí Me encanta Tu diadema Por favor Pero qué guapa vas Hay una Hasta los zapatos A juego Pero bueno Además me encantan Estos outfits Para el otoño Es como un chubasquero Ya para la lluvia Con tu gorrito De panda Qué guapa Podemos abrir Por favor Las cosas Aunque no haya empezado Del cole todavía Sí mamá Por favor Por favor Sí mami Porfa Que son preciosas Sí 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 Pues sí Por qué no Lo que podemos hacer Es empezar a meterlo Todo en los estuches Y en las mochilas ¿Qué os parece? Bien Bien Sí Vamos Vamos Ani Vamos Corre Estrellitas Super fans Tenemos vídeos nuevos Todas las semanas Sí No los perdáis 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 No los perdáis